Música Los queremos invitar a conocer y acompañarnos a un recorrido por el safari. En FAE y con el apoyo de la familia Campoyo, nosotros hemos logrado aperturar este espacio muy especial para los animales. Es un espacio de unas aproximadas 25 hectáreas en donde tenemos a un conjunto de animales en donde tratamos de simular lo mayor posible un área lo más natural para ellos y que se asemeje bastante a su entorno en vida silvestre. Y pues acá dentro del safari podrán observar gran cantidad de animales, contamos con un aproximado de unas 200 especies, en donde ellos tienen campo abierto para estar a la vista o tienen también un lugar en donde se pueden refugiar. Tienen sus zonas de alimentación también y pues ellos aprendieron a convivir entre especies, ¿verdad? Y en donde la mayoría de estas especies se han logrado reproducir dentro de esta área y pues eso nos conforta bastante. Y pues gracias a la familia Campoyo venimos trabajando en equipo, ¿verdad? Para procurar la conservación de estas especies que son de gran importancia. Música Música